El hecho delictivo que se registró este fin de semana aquí en una vivienda que estaba ubicada sobre calle España, por eso mismo antes nos estábamos moviendo, porque queríamos graficar cómo ingresaron él o los autores de este hecho aquí en la ciudad de Morteros. Miren, levantaron la persiana, ingresaron por el patio de esta vivienda, levantaron la persiana, rompieron un vidrio e ingresaron a la vivienda. Realmente, bueno, lo que genera impotencia en la familia. Vamos a dialogar con Giuliana Corigliani, gracias por atendernos. Bueno, nos comentabas que se encontraron con este panorama cuando regresaron el viernes a la noche. ¿Cómo estás? Y acá estamos. ¿Qué se puede decir? Sí se puede decir, bien decir. El viernes a las 10 de la noche, cuando regresamos del campo con mi marido, entramos y bueno, nos dimos cuenta automáticamente que habían ingresado. Encontramos mucho desorden, muy alterados nosotros, nos encontramos sin cosas, nos fuimos dando cuenta muy de a poco, pero bueno, ¿qué más puedo decir? Más de la impotencia que nos queda. Sin duda. Levantaron la persiana, rompen, ingresan a la vivienda. ¿Qué se llevaron, Giuliana? Se llevaron 40.000 pesos, se llevaron anillos de oro mío con mis iniciales, G y C, se llevaron camperas de las criaturas, que las había comprado hace muy poquito, se llevaron sábanas nuevas, que habíamos comprado también hace poquito, un juego infantil que son de mi nena y un juego de dos plazas que son de mi cama. Después también se llevaron una campera, mía, que bueno, se la han llevado, pero tiene su uso, pero era mía. Sin duda. Se llevaron también una mochila de mi marido, que fue donde metieron todas las cosas. Bueno, y llama la atención, nos llamaba la atención también con Cristian, que su hijo nos decía que la campera la usó una sola vez para ir al cine, en ocasiones especiales. Se la compramos exclusivamente porque necesitaba y porque íbamos al cine a ver una película en plenas vacaciones de invierno y bueno, esa fue la única vez que la pudieron usar ambos, porque se llevaron tanto la de mi nene como la de mi nena, ambas camperas. Son camperas comunes, se puede decir, pero bueno. Pero son de ellos. Son de ellos, cabe destacar también que ellos se pusieron muy mal en el momento que se dieron cuenta de que faltaban sus camperas, porque ellos las adoraban, ellos las habían elegido con cariño, a ellos les había gustado y bueno. Y todavía ahora preguntan a dónde pueden llegar a estar y no tenemos respuesta de eso. Estos malvivientes, o malvivientes, resta obviamente determinada por la investigación de la policía, recorrieron todos los sectores de la casa generando gran desorden. Una parte, lo que fue las dos habitaciones y el baño. Comedor y cocina ingresaron, pero para mí no llegaron a ingresar y a revisar porque ingresamos nosotros, así que no, no. El desorden lo encontré en el baño, que tengo un placar a donde guardamos ropa, en las dos habitaciones y bueno. Y después en otros lugares no sé si estuvieron o no, porque no te puedo decir, no hay desorden en los otros lugares. ¿Algún vecino escuchó algo? ¿Pudiste hablar con ellos? Y escucharon muy poco, no te puedo decir. ¿O vieron algo raro? Y escucharon algo raro, cuando supuestamente salía la persona por el patio, pero tampoco se puede asegurar de que haya sido así. Obviamente la denuncia ya fue erradicada, están esperando algún avance en lo que es la investigación, la policía se acercó y realizó las pericias en el lugar. Sí, sí, cuando llegamos y vimos todo el desorden, automáticamente llamamos a la policía, la policía vino y muy atentos los oficiales, revisaron, sacaron fotos y bueno, muy atentos, nos dijeron que iban a estar investigando a ver si aparecía algo de todo lo que nosotros le hemos mencionado que nos faltaba. Y después al domingo vino un oficial más que nos tomó la lista casi completa de lo que se habían llevado. ¿Las características de estos anillos de oro? Eran dos anillos con mis iniciales, la G y la C, son de oro, son chiquitos porque me los regalaron cuando yo cumplí 15 años, son anillos que para mí tienen gran sentido, no material sino afectivo porque me los han regalado personas que yo quiero mucho, pero bueno, yo creo que son difíciles de comercializar porque tienen mis iniciales, son ambos idénticos, porque son idénticos y bueno, no sé más qué más decirte. Juan Manuel, Luciano, Cami, alguna consulta para Juliana, la está escuchando. Bien, no, solidarizarnos porque la verdad el relato que ella cuenta es más o menos el que siempre cuentan aquellas personas que sufren, que ingresen a sus domicilios. Es como que después no vuelve a ser lo mismo, es como que invadieron tu intimidad, más allá de todo lo que se llevaron, de lo que rompieron, es como que las cosas cambian y el miedo queda para siempre y tener que explicarle a niños tan chiquititos como sus hijos lo que sucedió, la verdad que no debe ser fácil. No, sino no es fácil explicarle a ellos, hacerles entender que, o sea, la chiquitita no se da cuenta, pero el más grandecito sí, hacerles entender que bueno, que entraron estas personas y se llevaron sus cosas, o sea, cosas que ellos habían elegido con cariño y que cuidaban porque no las querían usar, se puede decir prácticamente, porque eran nuevas, como ellos me decían, tengo otra para usar todos los días. Esa es para ir al cine, para ir a una fiesta y dije, bueno, y ahora ya no las tienen, ¿qué le vamos a hacer? Bien, mandarte un saludo, decirte que bueno, nos solidarizamos y estamos con ustedes y bueno, lamentablemente estas cosas suceden, no queremos acostumbrarnos a vivir en una ciudad así, queremos que las cosas cambien y mejoren y mandarte un beso grande. Bueno, muchísimas gracias y bueno, no me gusta contar estas cosas, no hago esto y no me gusta, pero bueno, no me quedó otra más que contarlo porque me tocó a mí ahora, en otros momentos le ha tocado a otras personas y siempre lo he visto y he dicho, qué pena, ojalá no me pase a mí y bueno, lamentablemente me pasó. Bueno, llama la atención también que había operativos, saturación, controles muy cerquita aquí de... Sí, sí, yo en ese momento no sé si habrán estado acá, pero sí, cuando mi marido se iba a ratificar la denuncia que iba a la comisaría, lo pararon y le preguntaron de dónde venía y a dónde iba y él dijo, o sea, me acaban de robar, me estoy yendo a la comisaría y bueno, le dijeron que siga, que vaya a hacer lo que correspondía. Liliana, gracias por atendernos y obviamente estaremos a disposición para lo que necesiten y cómo continúa la investigación, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Por favor. Y como muy bien lo decía Juan Manuel, ¿no? Te invaden tu vivienda y ya no vuelve a ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, con la idea también de contar lo que sucedió y que ojalá se pueda recuperar algo de los sustraídos. El dinero en efectivo es un tanto imposible, pero los anillos, las camperas de los chicos... ¿Las camperas de los chicos, algunas de las características? ¿Cómo...? La de Minena es de color roja, tiene dos rayitas blancas en las alturas de los codos y adentro tiene ese mil piel rojo. La de Minena es rosada, casi fucsia y tiene un panda grande dibujado adelante. Y bueno, y mi campera es color beige y es todo inflable y también tienen... Las tres tienen seis mil piel adentro. Son calentitas, son camperas comunes se puede decir, pero que yo la mía la podría conocer muy fácil. Ah, bien. ¿Tiene ahí un detalle? Tiene un detalle muy particular que sí, sí, yo la podría conocer muy fácil. Igual que mis anillos. Y los anillos también. Exactamente, obviamente, si a alguien le quiere vender los anillos, tener en cuenta que tiene las iniciales de Giuliana, Corigliani, GC. Así que bueno, estar muy atentos, comunicarse inmediatamente con la policía, ¿no? Eso es lo importante y que siempre tratamos de destacar y resaltar, Juan Manuel, Luciano y Camila.